Estamos de regreso y empezamos las entrevistas de este día. Es importante darnos cuenta de qué está pasando aquí en la Universidad de Guanajuato con un evento singular y además de gran relevancia para el futuro, más que nada. La segunda cumbre de rectores México-Japón. Para adentrarnos un poco en los temas que se están abordando, se encuentra con nosotros el doctor Sergio Arias Negrete. Él es el director de cooperación académica de la Universidad de Guanajuato. Sergio, doctor, muchas gracias por estar aquí. Arnoldo, muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Bueno, pues platícanos un poco. Es la segunda cumbre. ¿Qué están revisando los rectores de varias universidades del país, entiendo no solo la de Guanajuato, con sus homólogos japoneses? Hay la posibilidad de estrechar aún más lazos, de lograr beneficios para los estudiantes mexicanos, para los propios académicos y también los japoneses, como están viendo a México. ¿Qué obtienen ellos de nosotros, Sergio? Bueno, quisiera comentar que esta es la continuación de la primera cumbre de rectores México-Japón, que tuvo lugar en Tokio en el año 2011, en junio, y ahí hubo varios acuerdos de cooperar en varias áreas específicas, investigación, intercambio de estudiantes, etc. Quedó en suspenso durante tres años esta segunda cumbre, o sea, se alargó un año, pero creo que fue importante porque nos dio lugar a una preparación muy intensa. Antes de pasar a los detalles que estamos viendo en la cumbre, quisiera recalcar que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Agencia Mexicana para la Cooperación del Desarrollo, puso mucho énfasis en esta segunda cumbre. No, tuvimos aquí al secretario de Relaciones Exteriores. Aquí estuvo el secretario en la mañana, en la inauguración. El secretario MED, ¿no? Sí, y también el apoyo, bueno, de la Secretaría de Educación Pública, el doctor Salvador Mal, en representación del secretario de Educación Pública. Personalidades, el embajador de Japón en México, el doctor Tsuchiro Megata, que de hecho todavía está aquí con nosotros en este momento, en la universidad. Y bueno, que estamos viendo a ver si se da una vuelta por acá para poder... Pues hay que invitarlo, yo creo que con mucho gusto es una persona muy... Ahí están haciendo chamba nuestros amigos y ustedes desde las instancias de la universidad. Lo que quisiera comentar sobre esta cumbre es que se empezó a gestar acá hace casi más de 10 meses, ha sido una intensa preparación. Primero desde la selección de la sede hubo varias propuestas, finalmente quedamos dos finalistas, la Universidad de Guanajuato y la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Para ser equitativos, el primer día se lleva a cabo la cumbre aquí en la ciudad de Guanajuato y el segundo día en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. ¿Qué se pretende con esta cumbre? Yo creo que lo más importante, antes de pasar a la parte académica, es el conocimiento de nuestro país. Quisieron que la cumbre fuera de la Ciudad de México, fuera fuera de la Ciudad de México, haciendo esa redundancia, porque la Ciudad de México la conocen muchos rectores, muchos vicerectores, quieren que conozcan otra parte. La cooperación no solamente se da en la Ciudad de México, sino también. Entonces, Guanajuato, justamente por la parte cultural, por la parte educativa y también por la parte del desarrollo económico que tiene. La planta Maza, la planta Honda, todas las plantas que se encargan de traer estos insumos, creo que esto es muy importante, ha sido un detonador. Sí, la inversión japonesa en Guanajuato ya es muy importante. Es muy importante, de hecho esto lo resaltó en la mañana el gobernador Márquez Márquez en su intervención y también después lo remarcó el licenciado doctor López Santillana. Y creo que esto es importante porque nos están viendo como un polo de desarrollo. Entonces, este polo de desarrollo tiene importancia desde el punto de vista educativo, la formación de recursos humanos y la parte económica. No creo que no pueden ir separadas. Entonces, se están revisando varios temas, el tema de la innovación, el tema de la universidad de empresa, la relación de la universidad a la universidad, la formación de recursos humanos para la era global y la parte del desarrollo de la comunicación intercultural. Creo que estos factores son un ingrediente muy importante. Entonces, lo que estamos haciendo es lo propio, conociéndonos a través de los diferentes paneles. Hay paneles que están ahorita corriendo todavía, a los paralelos, pero lo que queremos es conocernos más. Nos podemos conocer a través de internet, como lo he mencionado, en otros medios. Pero no es lo mismo que, como estamos tú y aquí platicando, que ya hemos desarrollado una relación amistosa que no hay… Ya te noto más tranquilo. Ya estoy más tranquilo las primeras veces que venía aquí contigo. ¿Qué me va a preguntar, Arnoldo? No, veo que es una… Pues esto facilita justamente. ¿Y qué es lo que queremos nosotros? Hay rectores que ya han venido en otras ocasiones, el rector de la Universidad Tecnológica de Nagaoca. Ha estado aquí en tres, cuatro ocasiones. De hecho, en unos minutos más se va a firmar un convenio de reiteración y para avanzar más en la relación. Se va a firmar… Guanajuato. Guanajuato, Universidad de Guanajuato con la Universidad Tecnológica de Nagaoca. Quiero decir que no es el primer convenio, sino vamos más allá de lo que tenemos. A ver, te quiero preguntar algo que tiene mucho que ver con esto que estás diciendo. 2011 fue la primera cumbre, empiezan acuerdos, quizás algunas universidades ya los tenían, pero Guanajuato creo que empieza a partir de entonces. No, nosotros empezamos con Japón desde hace 25 años con la Universidad Soka. El doctor Santiago de Arantes Orneras fue el primer rector que firmó. Hay una historia. Hay una tradición ya de estar rectorando. ¿Y sirve la cumbre para valorar esto? ¿Qué se ha hecho bien que hay que reforzar? Voy a regresar un poquito a Tokio en el año 2011. La Universidad de Nagaoca ha sido una punta de lanza en la relación y eso es porque hay dos personas, una de cada lado. El doctor Satoshi Sugita y el doctor Takamo y Kobayashi. Cada uno, Sugita o Satoshi como le decimos aquí en Guanajuato y Kobayashi en Japón. Se conocen y empiezan a trabajar desde hace 12 años. Tienen un consorcio de colaboración. El primero es catedrático en la Universidad de Guanajuato. Primero es catedrático, los dos son catedráticos, pero el doctor Kobayashi es el profesor designado para las relaciones con Latinoamérica y parte de Asia. Entonces, esta relación ya va. Tenemos programas de doble titulación con ellos. A maestría y en doctorado en el área de la química. Lo queremos extender a otras áreas. También de la parte que puede ser mecánica, seguramente. Entonces, estamos trabajando en un proyecto muy importante con ellos. La Universidad de Hiroshima, allí el noviazgo se logra gracias a la Embajada de México en Japón. Tenemos ahí una excelente colaboradora. Ella es de origen japonés, pero nacionalidad mexicana. Y ella empezó siendo el interlocutor. Y después me dicen, ya ustedes directamente… ¿Y es guanajuatense ella o…? No, no, ella es nacida en el DF, pero de padres japoneses. Pero en Bona bien conocida. Es, sí, ella en Bona perfecta. O sea, nos conoce porque cuando fuimos a Japón la conocimos. Tiene una especial predilección por nosotros, bueno, por México, por Guanajuato, nos conoce. Y entonces, se firma también un convenio con la Universidad de Hiroshima. Y esto fue más o menos rápido, en seis, ocho meses. Porque firmar con… ¿Carreras técnicas, química? En este caso es ingeniería mecánica. Y quiero comentar que el doctor Elías Ledesma, quien trabaja directamente con el doctor Yasuo Yamani, ya tienen un estudiante nuestro en Hiroshima. Invitaron al doctor Elías a una conferencia a China, donde él participó ya como parte de los invitados especiales de Hiroshima. Entonces, esto nos da una idea de que hay una confianza en nosotros. Esto es muy, muy importante. Ahora, la Universidad Soca, en este momento, viene de la Oficina Internacional, de la Facultad de Estudios Liberales, y viene, quiero decirlo aquí abiertamente, la doctora Guajardo viene, es la directora de este programa, y el doctor Inue, los dos hablan español. Guajardo, debe ser. Guajardo es nacida en San Luis Potosí, trabajando en Estados Unidos, y la invitan a la Universidad Soca. Una mexicana en Japón. Una mexicana en Japón. Entonces, esto es muy importante, hay que resaltarlo. De parte de la Universidad de Guanajuato, el doctor Sergio Silva, de la División de Ingenierías, ya tiene un proyecto en cuestiones de suelos y agua, con la Universidad Soca. Entonces, eso está creciendo. La investigación. ¿Esto ya te refieres a aspectos de investigación? Me refiero a aspectos de investigación, porque intercambio lo hemos tenido, lo tenemos con Soca, con Shiga, etcétera, va bien en el demás. Pero avanzar en investigación de punta en cuestiones importantes. Esta es la idea de esta cumbre, capitalizar la presencia de los profesores aquí, que vean la capacidad que tenemos, la intención que tenemos, y que mejor el platicar de persona a persona. Yo creo que esta es la parte... Sergio, Japón es sin duda una potencia tecnológica, eso nadie lo puede negar, electrónica, es muy desarrollada, pero también es una cultura ancestral. En el terreno de los estudios humanísticos, históricos, también se están logrando intercambios. Se está logrando intercambios, y bueno, la Universidad Soca tiene un corte humanista, pero también maneja la parte de las ciencias. Pero, en este caso tenemos aquí el rector, si no me falla la memoria, de la Universidad Sofía. Es una universidad jesuita en Tokio, y ellos son punta de lanza en las ciencias sociales en Japón. Hay muchas personas de aquí de México trabajando con ellos, en la parte de estudios extranjeros. Entonces, ya que nos vieron, que nos estamos conociendo, seguramente que vamos a amarrar algún convenio con ellos. Ahora dime, para un estudiante guanajuatense, un estudiante mexicano, que se interese por... Bueno, porque por su área de conocimiento, su área de interés en Japón, puede tener un espacio importante, el idioma, ¿no? Se convierte en un obstáculo. ¿Qué tan buenos somos los mexicanos para entrarle al japonés? Que es algo para que nos... A mí me parece que es... En particular, es un reto muy grande, ¿no? Es un reto muy grande escribirlo, leerlo, pero hablarlo, los sonidos son muy parecidos entre el español y el japonés. Salvo dos, tres vocales que se pronuncian de manera un poquito diferente, con otro grado de entonación, pero no lo es. O sea, ¿los chicos mexicanos aprenden japonés y se van a Japón? Aprenden japonés y se pueden ir a Japón. ¿Cuántos tenemos allá en este momento? Ahorita, de guanajuatenses, tenemos en Soca, son dos estudiantes, tenemos también en Chubo, de hecho, ya estaban regresando, esos estudiantes estuvieron en Chubo, la chica de arquitectura dijo, me quiero quedar el año completo, tenemos estudiantes haciendo el doctorado allá, de hecho, se acaba de titular un chico en el programa de doble titulación, es un chico de Irapuato, Pepe, él obtuvo, tuvo todos los merecimientos allá y aquí, tiene su doble titulación también, ya está medio a japonesado este muchacho, en el buen sentido de la palabra, porque se enfoca en lo que tiene que hacer, sabe cómo tiene que comportarse, y entonces, y aquí tenemos ahorita tres estudiantes de Nagaoka haciendo el programa doctoral, parte de la investigación la están haciendo aquí, con profesores de la Universidad de Guanajuato, entonces, esto nos da una idea de la relación que hay. El hecho de que Guanajuato tenga estas empresas que ya mencionábamos antes, las automotrices y las proveedores de la industria automotriz, originarias de Japón, también contribuye a una vinculación de actividades ahí en universidad de empresa. Ahorita, si bien establece la relación con la universidad japonesa, toma su tiempo, se requiere un tiempo de maduración, y ahora, el otro punto, relacionarse con la industria mexicana, Universidad Mexicana con la industria japonesa, toma más tiempo aún, porque ellos tienen toda una filosofía de trabajo, el monosukuri, por ejemplo, entonces, el jigaku, es la perfección en un proceso, industrial, en un proceso académico, ellos buscan la perfección, organizativo, de tiempos, movimientos, todo. Entonces, a los mexicanos nos cuesta trabajo, de repente somos más líricos, ¿no? Pero yo creo que no somos tan líricos porque tenemos aquí la planta más de la plasta Honda, con trabajadores mexicanos, si bien los altos gerentes y demás están aquí y se capacitan los mexicanos en Japón, aquí sí que tenemos la capacidad y la actitud para cambiar la manera de trabajar, creo que hay mucho potencial que desarrollar por aquí. ¿Qué van a hacer mañana Aguascalientes todavía? ¿Qué vamos a hacer mañana Aguascalientes? Se continuó con el diálogo, hay toda una recepción de parte del gobernador de Aguascalientes, el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, va el rector general de la Universidad de Guanajuato también, entonces es una ceremonia protocolaria, los mexicanos somos muy protocolarios, ¿sí? Bueno, creo que también los japoneses, ¿no? Son protocolarios, pero cuando ellos van a lo académico, a lo académico y aquí juntamos la parte protocolaria con la parte, en fin, ellos están conociendo cómo trabajamos nosotros, ¿sí? Después va a haber unos paneles sobre la formación de recursos humanos para la edad global, son dos paneles para que tengan espacio de conversación entre directores mexicanos y japoneses, por eso son dos, después hay una visita a los laboratorios, donde tienen allí robots y eso, porque ellos tienen una relación muy grande con la... Ahí está Nissan. Ahí está Nissan, de hecho, en el campus sur de la Universidad de Aguascalientes, ahí está muy cerca de Nissan, incluso tiene ahí, les van a mostrar el robot y demás que tienen, ¿no?, para armar. Después de eso, pues hay una, la parte de la convivencia en una comida y el regreso a Guanajuato a las 3 de la tarde para estar aquí a las 5 y cambiar de autobuses y demás para llegar al centro, porque estar aquí a las 6 de la tarde para hacer la declaratoria de clausura y la lectura de los, digamos, de los propósitos de la cumbre, de los productos de la cumbre. ¿Cuántos convenios se esperan firmar? Nosotros, como Universidad de Guanajuato, vamos a firmar dos convenios, uno con la, o sea, la reiteración con la Universidad Tecnológica de Nagaboka y la otra con la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio, son los dos convenios. Tenemos otro ya en proceso con la Universidad de Hiroshima en otra área, entonces, al menos son 3, pero más vale calidad y no cantidad, esto es importante. La Universidad de Aguas, Autónoma de Aguascalientes firma un convenio mañana en el acto protocolario. Están aquí los dos presidentes, no recuerdo ahorita el nombre, porque son tantos nombres tan diferentes, van a, van a, van a firmar este convenio y esto es muy importante también. Y, el otro convenio que se firmó cuando vino el primer ministro japonés y se reunió con el presidente Peña Nieto, firmaron un convenio de colaboración entre la Universidad de Tokio, que es de clase mundial, la número uno de Japón, con el CONACYT, para que los mexicanos vayan a formarse en la Universidad de Tokio. que son mayores oportunidades después de estas firmas para estudiantes mexicanos guanajuatenses para ir a estudiar a Japón, apoyos financieros. Apoyos financieros, yo creo que es un tema que van a tratar en corto y lo están viendo las autoridades. Amexid hizo una gestión muy importante con el gobierno federal, con la SEP, y no sé, hago una disgresión en este momento, se ofrecieron 7500 becas para que los chicos de universidad vayan a estudiar un curso intensivo de inglés en Estados Unidos durante el mes de noviembre. Prácticamente algunos ya empezaron a salir. Seguramente que después de esta cumbre veremos que hay un programa donde vayan más chicos a perfeccionar el japonés. A Japón directamente. A Japón directamente y el gobierno de Guanajuato tiene este programa de invitar a los chicos a que vayan a Japón a someter un proyecto. Yo creo que una semana los va a dejar impresionados y esto va a hacer que se desate una serie de interés, una reacción en cadena de que quieran ir más chicos. Sergio, nada más un comentario aparte. Parte de la interculturalidad es no solamente hablar de ciencia, innovación, etcétera. El día de hoy en el Teatro Juárez a las 8 de la noche, bueno, entre 7 y 8 porque vamos un poquito volgados de tiempo, va a haber una presentación del ballet por córrico de la universidad, una presentación ad hoc para los japoneses. Cuando digo ad hoc es la versión reducida a los japoneses. Entonces, que conozcan todas las vertientes. No pudimos llevarlos a la Alhóndiga por seguridad de ellos. Se ven impresionados de tener tanta gente ahí en la... Pero, el día de hoy van al Teatro Juárez y les... Pues hubiera sido muy bueno, ¿no? Pero bueno, hoy van a ver el ballet folclórico. Acá lo ven de ese espaname y a lo mejor les mostramos el ballet folclórico. Exactamente y tenemos muy buen ballet, ¿no? Yo lo vi en la versión de las dos horas aquí en la Alhóndiga. Sergio, muchísimas gracias. Te dejamos que regreses a la cumbre porque te están esperando ahí para... Seguramente están aquí ya buscándome, pero vamos bien, vamos bien. Tengan la confianza de que va a haber muchos buenos productos de esta cumbre. En todos sentidos. Hacerla, haberla hecho tres años después era importante y yo creo que continuar esta relación así como tú dices de viva voz y dialogando. Exactamente. Muy bien, pues muchas gracias. El doctor Sergio Arias Negrete, el director de Cooperación Académica de la Universidad de Guanajuato y sin duda una de las personas que han sido soportes de lo que ocurre aquí el día de hoy en los preparativos. Vamos a regresar, vamos a continuar con más información.